¿Cuántos likes quieres? Y hacemos Rodrigo Coello vs Arturo Coello 8000 y llegamos 8000 likes ¿Aceptas? Arturo, ¿qué has retado por tu hermano aquí en directo? Chicos, hoy volvemos con las futuras promesas del mundo del pádel Hoy he decidido traer a alguien muy especial porque tenemos a mini Arturo Coello Buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás? ¿Pero por qué es tan alto? No sé, no soy tan alto como parece Bueno, Rodrigo, preséntate para la gente que no te conozca Cuéntanos quién eres y por qué mini Arturo Coello Buenas, yo soy Rodrigo Coello Conocido también como el hermano de Arturo Y nada, jugador World Padel Tour ¿Cuántos años tienes? 18 años Obviamente, futura promesa No es como cuando se trae a los niños que son chiquititos Pero claro, con Coello tenemos que traer a su hermano No podemos traer a otra persona porque su hermano está ahí Y hay que saberlo Así que si no sabíais que Arturo Coello tiene un hermano Que muchos no sabréis, pues Rodrigo Coello está aquí Como veis, se parecen bastante Arturo es un poquito más alto Juntos no nos parecemos tanto Yo os veo así si os parecéis Tenéis un aire muy grande No se puede otros dejar en comentarios si se parecen Pero bueno, vamos a hacer lo de siempre Ahora después vamos a calentar primero un poquito Rodrigo nos va a decir Oye, mira, yo creo que mi hermano tiene los mejores tiros Son este, este, este Los va a intentar imitar Y después, como siempre, echamos un buen tie ¿Te parece bien? Vale Rodrigo, vamos a dejar el listón alto Y que seas el mini Arturo Coello oficial Dale, y te voy a ganar ¿Y me vas a ganar? Te voy a ganar Nada de la cosa Nada de la cosa Vale, bueno, escucha, ¿entendamos un poquito o qué? Sí Vale Tienes suerte esta chavada Me gusta, me gusta No te la saco Juega mucho el mini Arturo Coello Mira que buena esa Mira que bola Nada Muy buena ¿Sabes? Vamos ahí, Rodrigo Buena Eso ya va pareciéndose más Arturo Coello Ojito, ¿eh? Ahora sí ya hemos calentado un poquito, Rodrigo Mira, esto es muy fácil Vamos a hacer los golpes de tu hermano Es complicado eso, ¿eh? Es complicado porque es muy complicado Pero lo vamos a intentar ¿Qué golpes crees que son los más característicos de tu hermano? Pues yo diría el remate en suspensión Remate en suspensión Y el remate rápido, digamos, ¿no? Claro Bueno, el que levanta Bueno, podríamos poner los dos Porque muchas veces no lo hace en suspensión Pero hace ese remate rápido Claro Y otro que destaca mucho de él Yo creo que es la volea de revés Vale Que la quema, ¿no? Que es un medio remate No, un medio remate Que intenta sacarla O no sé qué intenta hacer Pero le levanta Vamos a hacer Esa volea de revés Que es medio remate Aparte intentaremos sacar O sea, intentará Rodri sacar de revés La bola por tres Que eso sería espectacular si sale Y el remate rápido Y suspensión de tu hermano ¿Te parece bien? Me parece muy bien Pues vais a ver varios intentos Obviamente no van a salir todas Pero vamos a conseguir Que Rodri Haga las cosas de su hermano Incluso a lo mejor después de hoy Despertamos a la bestia A lo mejor salen todas A lo mejor salen todas Despertamos a la bestia Y le volvemos un máquina Remate de revés ¿Vas a intentar sacarla por tres? Voy a intentarlo Vale, ¿cómo te la tengo que poner? Bueno, tienes que ponerlo muy alta No muy alta Ni muy floja ni muy fuerte Normal, una bolea de revés Vale Que yo tengo que pegar Y intento hacerlo ¿Está listo? ¡Uh! ¡No! ¡Ay, qué feo! Tío, esta era increíble Casi por cuatro, ¿eh? ¿Por qué no intentas un por cuatro primero? Nada, como el que se toma un café ¡Ay, ay, ay, ay! Oye, oye, pero eso es un por tres directo Vamos, Rodri ¡Es así! ¿Puede ser la primera vez que se haga? Con verja Con verja no, no, la primera vez Con verja no, ¿no? No ¿La queremos hacer con cristal? Con cristal La queremos hacer con cristal ¡Vale! ¡No! Hostia, estaba celebrando tú La más bonita de todas Conseguida, ¿eh? La más floja La que menos fuerza la has metido ¿La que menos fuerza la has metido? La que menos Sí, sí O sea, simplemente has apuntado Sí, la que menos floja de todas De hecho, creo que porque Porque yo te la he tirado un poco pasada Y tú has llegado como un poco tarde Pero ha salido perfecta Eso está conseguido Vamos a dejar que Rodri déjase un pelín ¿Hacemos remate rápido O remate en suspensión? ¿Cuál quieres hacer primero? Remate en suspensión ¿Remate en suspensión? Sí ¿Y la quieres sacar o cómo quieres hacer? La sacamos por tres ¿La sacamos por tres? Sí Madre santa En este tiro hay un poquito de agresividad Nada, nada, nada O sea, hay cosas en la vida Que son fáciles Y cosas en la vida que son difíciles ¿Vale? Yo esto no lo haría ni en 43 años Y seguramente muchos de vosotros Que estéis viendo este vídeo Ni en 60 Pero no hay fallo Rodri lo ha sacado a la segunda ¿Quieres hacerlo otra vez? Vale Sí, hombre Escúchate Ese globo Eso es espectacular Vale Yo creo que esto se ha cumplido Con el que le haces Rodri Sí Y nos queda por último El remate rápido Este que hace Que no te lo esperas Es el que saca siempre En los highlights Que es como que El que tira en globo Pero que se le queda corto Y la pega muy rápido Y la trae Pues nada Ya está Eso sería Eso sería Lo que hace Arturo ¿La quieres traer más alta? Sí Vale Pues no sé si os habéis fijado Pero básicamente Casi hace un pared-pared ¿Te ves capaz de hacer un pared-pared? Sí Sí Vamos a hacer el clip de pared-pared Vale Chicos ese clip Lo dejamos para otro vídeo Porque es imposible Rodri Hemos cumplido ¿No? Hemos cumplido Hemos cumplido Las expectativas Bueno pero este es más complicado ¿No? Sí Sobre todo aquí Que no sale tanto Aquí no sale tanto Pero bueno Mi Arturo Cuello ha cumplido Tu hermano va a ver este vídeo Va a estar orgulloso de ti Te lo voy a enseñar yo Te lo vas a enseñar Si no no lo ves Porque es un perro Arturo Como perdiste contra mí Ya no quieres Ahora vamos a lo último Ya esto de risas Vamos a jugar un tie ¿Vale? A 7 A muerte ¿A muerte? ¿Quieres que haya hándicap Sin hándicap? Te lo dejo a ti ¿No hagas a mí? Lo vas a elegir tú ¿Lo voy a elegir yo? Sí Vale pues voy ganando 3-0 Y te quito el remate ¿Listo? Bien Tienes que pegarle Vamos allá 3-0 gano Joder tío Ya me van a empezar A poner los globos Todo el rato Vale 3-1 No tío Dios Vale Vamos Va Joder tío Va Vamos ¿Te ha gustado Esa volea de revés Mierdera Que se queda en la red Y gana 6-3 Está nervioso Le encantan las cámaras Pero le están comiendo No Está giro perfecto Total Nada 6-5 Madre mía 6-6 A 8 Buena salvada No tío No tío Pero no No puede ser tío No pero tío Dile la verdad La verdad La verdad También te he jugado mejor Sí Pero porque he jugado mal Con mi cámaras tío ¿Quieres la revancha? ¿La revancha? La revancha Vale pero hacemos un trato Hacemos un trato A lo mejor de 5 Pero ahora te quito la bandeja Tranquilos que tengo una táctica chavales ¿Ha visto? Tengo una técnica No Me he quedado muy lejos ¡Malos! ¡Malos! Esto se va con victoria ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Muerte súbita ¡Sí pues toma! ¡Sí pues toma! ¡Sí pues toma! ¡Me voy! ¡Me voy! Chavales Hasta luego Hasta luego Te he dicho que tenía una estrategia Siempre Hay que jugar Con la reja Es verdad En el primer time He jugado muy mal Pero ahora he jugado un poco mejor ¿Cuántos likes quieres? Y hacemos Rodrigo Coello Versus Arturo Coello 8000 y llegamos 8000 8000 likes 8000 que le quiero ganar 8000 likes Y hacemos En live Arturo Coello Versus Rodrigo Coello O sea Arturo Coello Versus Mini Coello ¿Aceptas? Acepto Arturo ¿Qué has retado por tu hermano aquí en directo? Te voy a ganar No vale decir que no Y yo tendré un premio para el que gane ¿Te parece bien? Me parece bien Así que chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Daria muchas gracias a Rodri por venir Hemos tenido al Mini Arturo Coello oficial También gracias a sus amigos de Padre Nuestro Por retarnos a esta serie tan bonita Que es encontrar las futuras estrellas Así que espero que os haya gustado el vídeo 8000 likes para ver ese pedazo de reto Os dejo por aquí su Instagram Para que le sigáis todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Nos vemos Chao